¡Suscríbete al canal! ¿No pensé que a los bailarines les gustara el cine? No pensé que a los directores les gustaran los bailarines. Te quiero. ¿Quieres que era ver? Aquí no hay nadie. Escucho de mi voz una palabra. Un placer. Aquí no hay nadie. ¿Entonces tú cómo te llamas? Ese es otro precio. Te quiero. Yo también te quiero. Every, and every hue between She's sunny, they will say Someday ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.